La lluvia me llama Con ir mano a mano, paseando en su pasar Ay, lluvia, ayuda Me estremezco al andar Mi soledad Romances de lunas y noches inciertas Tormentan recuerdos de su notoriedad Me agita, me llora, suplica y solloza Con que este cielo de su calamidad Ay, lluvia, ayuda Me estremezco al andar Mi felicidad Música 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 Música